El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Otra, 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 otra que empezó. Ay, Pablo, ahí está Pablo, bienvenidos a nuestro paso a paso. Nos encontramos una vez más hoy. Nos cogieron jugando, aquí, Copalo, otro. Ay, cuidado. Bienvenidos a nuestro programa, nos conectamos una vez más. Hoy ya conocen a uno de nuestros invitados. Moni, ¿cómo vamos? Bien. Nos cogieron jugando aquí. Eso está bien, a veces jugar por tandas. Jugar por tandas funciona. A veces toca jugar en tándem. Sí, sí, sí. Bienvenidos y buenas tardes una vez más a este programa en el que nos hacemos compañía y juntos vamos recorriendo este camino para que podamos tejer hogares. Recuerden que Tejiendo Hogares es el programa del despacho de la primera dama que busca acompañar a las familias. Lo mismo que hacemos aquí en la pantalla. Lo hace Tejiendo Hogares con unos talleres y una serie de eventos y promoción en términos del acompañamiento familiar para que entre todos hagamos de esta una mejor ciudad en familia. De eso se trata, eso es lo que buscamos construir. También los pueden a ellos encontrar en sus redes, arroba Tejiendo Hogares, para que se enteren de los eventos, de qué es lo que hacen en esta ciudad, cómo se trabaja por las familias y si necesitan algún tipo de ayuda, por supuesto, es ahí donde hay que llegar. Lactancia en tándem, tan demasiado agotadora, tan demorada, tan demandante, tan demostrada de sus beneficios, por eso se llama tándem. Tan todas las anteriores. Tan todas las anteriores. Lactancia en tándem, ese es nuestro tema de hoy, lo conocen, han oído hablar de él, lo han practicado, están a punto de hacerlo, no tienen ni idea de qué estamos hablando, pues conéctese, permanezca ahí, pegado a su televisor, a su pantalla y aprenda hoy con nosotros de qué es la lactancia en tándem. A Mónica le alcanzó a tocar, no. No. No, no, no. ¿Y lo hubieras hecho? Sí. ¿De tener la oportunidad? Sí, yo creo que sí, sí. Lo que pasa es que este tema es tan, qué diría yo, tan bonito, tan disfrutable como asustador cuando uno no tiene la información y se enfrenta de repente a un panorama que desconoce por completo. Pero van a ver y vamos a ir aprendiendo que es un tema muy llevadero, muy posible. Escenarios además que a veces llegan a un punto en el que se salen, más allá de las decisiones de la madre y de lo que uno tenga presupuestado para los hijos, pues son ellos finalmente los que deciden si se quedan o no ahí en caso de ser necesaria una lactancia en tándem. Hay casos donde es obligatorio, ¿no? Mellizos, trillizos y estos embarazos múltiples, pues traen como que debajo de la manga o dan por hecho una lactancia en tándem. Pero hay otros casos en los que sin haberlo considerado, pues nos sorprende la vida con una posibilidad de estas. Y vamos a llenarnos hoy justamente de información para lograrlo o para decidir no hacerlo. En ambos casos están en todo su derecho. Sí, porque me pregunto yo, ¿habrá casos en donde aunque la madre quiera hacerlo, deba evitarlo por alguna razón? No sé, queda la pregunta ahí, llámenos. Si usted tiene inquietudes también, 268-6033 y se comunica con nosotros, aprendemos hoy de la lactancia en tándem. Lo que sí es claro es que la lactancia en tándem o no es un ejercicio que necesita de mucho acompañamiento, que no es una tarea solo de la madre, aunque así lo hayan, ¿cómo se dice? Hecho ver por años. Sí, pues como que esa ha sido la tradición. Pero no, cuando uno ve más allá y afortunadamente esta cultura se ha ido como regando y dispersando, no es una tarea solo de nosotras. El acompañamiento es clave para lograrlo. Lactancia materna, responsabilidad de todos. Se necesita un hombro, se necesita un hombro de un hombre para calmar el hambre, más o menos. Bueno, hoy estamos en Paso a Paso, nos vamos a hablar de la lactancia en tándem. Ya está con nosotros, ya vieron a uno de nuestros invitados en la vida real. No viene solo, no está solo con nosotros, viene con su mamá y su hermanito y están aquí en nuestra vida real, en Paso a Paso. Mónica Ramírez, mamá de Pablo y Emilio. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿contento jugando en la piscina de pelotas? Súper. Y Emilio, ¿cómo va Emilio? Hola Emilio, bienvenido. Bienvenidos. Mónica, bienvenida. Mamá hoy, médica, ¿hasta hace cuánto? Hasta hace tres años y un poquito hasta la embaraza. Hasta lo que tiene Pablo. No, pues ahora es que ha ejercido, médica nueva. Ahora es todo. Bienvenidos a este programa, hoy un tema muy especial, es un tema muy bonito, pero a veces algo desconocido y lleno de mitos y de falsas creencias. ¿Alguna vez antes de ser mamá te imaginaste que esto iba a ocurrir? Jamás. Jamás. Nunca. O sea, siempre pasó la idea de amamantar, pero que llegar a pensar como, ay no, yo quiero amantar dos bebés al mismo tiempo, de diferentes edades, nunca. ¿Cómo pasó? Bueno, cuando nació Pablo, gracias a Dios, pues la lactancia se nos dio de forma muy bonita, pues y muy placentera, entonces, pues tuvimos inconvenientes al comienzo. Pablo fue diagnosticado con una alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces fue muy duro al comienzo, pero ya, superado. Y queríamos un hermanito para Pablo, pues la idea era como el mejor regalo, pues que uno le puede dar a un niño es tener un hermanito, un compañero de por vida. Entonces, cuando empezamos a hablar de la idea del embarazo, siempre se nos cruzó la idea de habrá que destetar a Pablo, pues porque... Y uno lee mucho y muchas, pues en algunas partes dice si hay que destetarlo, en otras partes dice que no. ¿Qué edad tenía Pablo cuando decidieron emprender la búsqueda? Como año y medio. Ah, ok. Tenía un añito y medio. Y quedamos pues en la segunda vez embarazados también muy rápido. A ese año y medio, aunque ya era una lactancia complementaria, ya no era alimentación complementaria, ¿estaba todavía muy enganchado con el tema de la lactancia o ya se había ido alejando un poco del asunto? Ya lo había empezado a alejar un poquito porque ya llegó el momento en el que yo ya me quería poner como ropa normal, ¿cierto? Salir a la calle y no tener que estar en la calle pendiente como de esta camisa sí me sirve para lactar, esta no. Entonces ya habíamos empezado el proceso de, mi amor, solamente vamos a tomar en la casa. Entonces ya era muy fácil. Entonces ya él sabía que en la calle, pues en la calle no. De pronto en el carro, pues cuando íbamos, oye, en la casa. Pero en la calle generalmente ya no. Pero igual él se pegaba, pues, o sea, si yo estaba todo el día en la casa con él, todo el tiempo pues tomaba. Pero él tenía muy claro que cuando estábamos en la calle, pocas veces me pedía, yo le decía, mi amor, en la casa. Ah, bueno, mamá, ya. Y cuando empezaron, digamos, a contemplar la idea del hermanito, pusieron como varios escenarios, lo destetamos primero, esperamos a que él se destete o hagámosle ya y vemos qué pasa en el camino. Eso, hagámosle ya y hagámos qué pasa en el camino. Incluso habíamos leído, incluso mi esposo también leía, y él decía, no, por ahí dice que en el segundo trimestre cambia el sabor de la leche y que muchos se destetan. Esperemos que de pronto eso pasa con Pablo. No pasó. Sobre todo porque uno de papá ya se va haciendo la idea que al mayor le va a tocar seguirlo alimentando a uno, dándole tetero por lo menos. Pero, ok, entonces quedaste en embarazo y... Bueno, que en embarazo igual, embarazo sano, gracias a Dios. También hay muchos mitos respecto al... No, ahí se puede amamantar durante el embarazo. Eso básicamente se cumple si uno tiene un embarazo de alto riesgo, pero desde que sea un embarazo sano y un embarazo bien controlado, no hay ningún inconveniente. Entonces, durante el embarazo lactamos igual. Básicamente, él ya tomaba mucho solamente para dormir, pues en el día, en la siesta y en la noche para dormir. Y en la madrugada, ocasionalmente se despertaba, no todo el tiempo. De pronto, en el segundo trimestre, a uno sí le da un poquito... Pues es una sensación como... No podemos decir que sea como dolorosa, pero es una sensación como incómoda cuando ellos se pegan. No, no, es como física. Ah, ya, ya. Cuando ellos se pegan y están tomando leche materna, es una sensación algo incómoda. Alguien, pues eso se llama como agitación del amamantamiento, pero no era diario, tampoco era muy frecuente. Entonces, uno lo que hacía es contar hasta 10 y esperar a que terminara. De pronto ya al final... Pero era que dolor, ardor... No, es una sensación incómoda. Es como... Como... Que le voy yo, suéltenme. Por aquí, Emilia, yo te presto estas pelotitas. Es una sensación como incómoda. O sea, yo no puedo decir que sea dolorosa porque no era un dolor, era algo que como yo decía que me jalaba como desde por aquí. Ah, ok. Pues no sé, una cosa rara. Sí. Entonces, pero ya, pues eso pasó unas cuantas veces. Gracias a Dios no pasó a mayores, pues porque hay muchas... Incluso hay publicaciones que dicen que eso toma a veces o le da a la mamá la necesidad de destetar definitivamente al mayor. Gracias a Dios no llegó hasta allá. Pero sí, fue en algunas ocasiones incómoda. ¿Lo alcanzaste a contemplar? Como, ay, es duro, yo en embarazo, amamantando. Al final. Ajá. Al final, porque uno ya está muy cansado. Y uno dice, ay, Dios mío, yo sí seré capaz con dos al tiempo. Sí seré... Pues sí, sí voy a ser capaz y voy a tener la fuerza. La cantidad de dudas. La fuerza y la... Pues sí, y me daba también como el sentimiento de... De voy a empezar a traicionar a Pablo, pues, o sea, esa es la sensación que a uno le da. Pues como si... Le voy a hacer infiel. Sí, algo así. Como lo voy a cambiar por otro. Ay. Y Pablo, que ya venía con menos tomas, se volvió a pedir más, ya se antojó más viendo a Emilio tomando. Total. O sea, yo no puedo decir... O sea, yo gracias a Dios, ya podemos decir, estamos en los gloriosos. Pues ya después de los tres meses, ya todo ha sido muy bonito. Pero los primeros días sí fueron duros. Fueron duros porque Pablo le dio duro, pues, llegar este hermanito. Y entonces Emilio, pues, obviamente tomaba seguidito. Y Pablo, había ocasiones en las que decía, no, mamá, Emilio, no, solo a mí. Solo a Pablo. ¿Qué pasó con la leche los primeros días? Igual, había calostro. Claro, calostro. Pablo, entonces, volvió a tomar calostro. Volvió a tomar calostro. Eso funcionaba. Eso dicen que generalmente el calostro lo que hace es que de pronto les pone un poquito más líquida las deposiciones, porque como es más grasita, entonces sí, hizo como deposiciones muy blandas durante la primera semana, pero, pues, no pasó a mayores, pues, tampoco. Y esa es la forma en la que uno como papá inexperto, primerizo, se da cuenta de que está cambiando, de que está tomando calostro en las deposiciones. Esa es una de las formas de notarlo. Pues, no, o sea, la idea es que cuando yo tengo un bebé, hormonalmente el cuerpo produce calostro, pues, él sabe que están haciendo un bebé y que lo que necesita es calostro en ese momento. Entonces, y una de las consecuencias es que las deposiciones del niño mayor se pongan un poquito más líquidas. ¿Te angustaba el hecho de pensar que Pablo se le estuviera tomando la leche a Emilio? No, en realidad no. Y hubo siempre para los dos. Uno llega y lo piensa, pero después lee, busca información, yo me apoyé mucho, pues, en las líderes de la Liga de la Leche, entonces, ellas siempre me mandaban informaciones, no sé, el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe producir para dos bebés, si usted le está pidiendo para dos bebés. Emilio, ¿qué pasó? Se asustó. Y hubo siempre para los dos. Sí, gracias a Dios, siempre, o sea, eso es sabio, en la medida en que se chupa, se produce más, o se produce, o sea, y en la medida en la que se deja de succionar, se produce menos. Ahora, ¿cómo están las tomas de Pablo, cómo las de Emilio, cómo se controlan, hay que pedir ficho para almorzar, o cómo funciona? Pablo, bueno, Emilio ya tiene siete meses, ya casi ocho, ya empezó su alimentación complementaria, obviamente, pues, la lactancia materna sigue siendo la fundamental, y con Pablo, ya estamos, como les decía ahorita, en los gloriosos, o sea, ya Pablo toma para la siesta, para dormir en la noche, a veces, cuando se aporrea en el día, o está aburrido, mamá, se aporrea y entonces llora, mamá, estoy llorando. Pablo, eso, eh, corramosla para acá, corramosla para acá, que no va a caer, que no va a caer, que no va a caer, oye, corramosla para acá, que no va a caer, y ya no hay, digamos, como esos problemas, entre comillas, de celos, de comodidad, ya se respetan los turnos, se comparten. No, y ya Pablo, por ejemplo, y Emilio llora, entonces dice, mamá, mamá, dale Kika, pues nosotros hablamos de Kika, dale Kika a Emilio, que tiene sed. Dice así, entonces, ya es muy tranquilo. ¿Hay momentos en los que están pegados los dos? Claro, en las noches, en las noches, a veces en la mañana, como les decía ahorita, no es muy ocasional, pues no es frecuente, es ocasional, que él se levante y dice, quiero un poquito, entonces toma un poquito, y él está tomando y ya. Es más como de antojado. Eso, más fácil, de antojado. ¿Y ahí, qué posición asumimos? Ninguna. La cama, el uno para un lado, el otro para el otro. Así, Emilio así. ¿Y él se acuesta? No, Pablo, él sí llega y... O sea, ellos ya se vuelven expertos, ellos de cualquier manera toman. O sea, puede ser la cabeza por aquí, o sea... Al final del embarazo de Emilio, o bueno, quizá ya como al año y medio de Pablo, que ya habías pensado como en, ay, estoy cansada, ya me quiero vestir, normal. Bueno, y no hubo nunca realmente una pausa. No. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos sentimos? No, bien, bien. ¿No hay momentos todavía de ya? Parémosle aquí. No, no, porque yo considero, o sea, tengo muy claro que la lactancia materna es lo mejor que yo les puedo dar. Y si a Pablo pues llevamos tres años y todavía, pues no le voy a decir a Emilio que a sus siete meses deje de tomar, no. Hasta que ellos quieren. Claro, con Emilio está claro, pero lo has pensado con Pablo, han hecho el intento, ¿no? No, no, en realidad no, porque ya no es, o sea, al comienzo me angustiaba mucho, como les decía ahorita, porque él, o sea, se le veía como el sufrimiento cuando Emilio estaba tomando, o sea, como si, no, pero es que eso es para mí, ya no. Entonces ya es muy sencillo, pues ya es muy, ya es muy conversable con él, o sea, ya a Pablo le digo, mi amor, dame un momentico, yo le doy a Emilio, que acuérdate que Emilio no come todo lo que tú comes, y luego sigo contigo y ya, y se queda tranquilo. Y a veces incluso se queda dormido sin haber tomado él. ¿Qué ha pasado con la sociedad? ¿Te has sentido juzgada con el tema? A veces ya está muy grande, ay, usted dándole a los dos, ay, no, ¿qué es eso tan horrible? Estételo. Sí, claro, claro, y lo que uno hace, pues incluso desde el año de Pablo, porque es que hay mucha gente que dice que después del año eso ya no sirve, eso es agua. Profesionales de la salud que incluso, como yo estaba haciendo una dieta especial por la alergia de Pablo, entonces mucha gente me decía, pero ¿cómo estás loca? Pues, o sea, que vas a hacer una dieta tan estricta, simplemente dale teterio y ya, y yo convencida y totalmente, pues como empoderada, pues como del papel y decir, no, yo le quiero seguir dando lactancia materna hasta que Dios quiera, pues, o sea, si somos capaces, o sea, si yo soy la de la dieta y ya nadie más le afecta. Obviamente. O sea, lo tenías clarísimo. Eso no lo pude haber hecho sin el apoyo, pues, de mi esposo y como de la familia más cercanita, pero el resto de la gente, oídos sordos, no hay nada que hacer. ¿Te has sentido el doble de cansada? O sea, la lactancia por sí sola cansa, ¿esto cansa el doble o es como el mismo ritmo? No, yo creo que es el mismo ritmo, o sea, no, hay días de días, o sea, hay días en los que los bebés están más intolerantes, entonces lloran más, piden más brazos, entonces uno los carga más, hace menos cosas en la casa, entonces cuando llega por la noche y ya están dormidos, uno dice, Dios mío, me falta organizar todo. O sea, ahí es cuando uno dice, estoy muerto, pero hay días en los que es muy llevadero, o sea, hay días en los que ellos están jugando todo el tiempo y yo puedo hacer las cosas de la casa sin ningún inconveniente, prender el computador, pero hay días. Hay días. Hay días. Tiene sus días. Pues bien, este es nuestro tema de hoy, la lactancia en tándem, algunos los cogen por sorpresa, otras la planean, otras simplemente no, no tienen opción. Han llegado juntos a este mundo y necesitan de la lactancia de la madre para su supervivencia. Si tienen dudas, inquietudes, si lo han vivido, pues llámenos, nosotros nos vamos a ir al corte y ya viene la experta para sacarnos de todas las dudas. Aquí está Emilio, nos vamos al corte con el dato y ya volvemos a paso a paso. El dato nos cuenta, en una cultura donde la lactancia prolongada es inusual, la elección de amamantar durante el embarazo será inevitablemente cuestionada y desafiada. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Emiliana, está nuestro mamarazzi de Paso a Paso, a seguirlo intentando, Emiliana, el juego con la galleta, todavía están a tiempo de intentarlo, superar el récord de la galleta, ya la galleta del ojo a la boca. Recuerden, programa, juego en familia, actividades en vacaciones, donde tuvimos muchas actividades para compartir. Y sus videos y fotografías en Paso a Paso, arroba telemedellín.tv, los esperamos igual que las grandes citas pequeñitas. Nos vamos de una vez, aquí está nuestra experta, saludémosla y nos vamos a la línea que también hay llamada. Aquí está la experta. Eugenia Ramírez Jiménez, ella es líder acreditada de la Liga de la Leche Internacional, mamá de Sebastián, Mateo y Jacobo. Bienvenida, Eugenia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya estamos contigo. Eugenia, vamos a la línea porque está Tania, mamá de Darrell Steven. Tania, lo dije bien, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene un año aproximadamente, cumple el viernes. Perfecto, ¿y cuál es tu inquietud o tu experiencia a propósito de nuestro tema? No, mira, es que el papá dice que ya está muy grande, que pa' que tome teta, y él no se despega de la teta, no hace todo, le pone guacamole, todo así, para que la deje y no la crea. El casado está bueno. Guacamole con leche materna. Eso dice el papá, ¿y qué dices tú? No, pues yo digo que preferiblemente es hasta el año, pero mire que ahí, pues uno no puede comparar, pero yo le quiero ahora hasta que él diga ya no quiero. Muy bien. Pues, eh... Hasta que le sepa guacamole naturalmente. Pues no, es que aquí hemos tocado muchas veces el tema, y realmente a la conclusión, ya Eugenia me corregirá o me apoyará y me respaldará a la que hemos llegado, es que esto se hace hasta que uno de los dos, si este binomio está conformado por bebé y mamá, quiera o deje de querer. Solamente ellos dos pueden tomar la decisión de hacerlo y nadie puede intervenir en este proceso. En este caso es posible que el papá aporte para el mercado y no aplique eso del que no aporte para el mercado. Ahí sí, con el programa del papá, hay como que nosotros... Pero si tú quieres hacerlo, nada, adelante, finalmente ahí estás tú para contenerlo, para soportarlo, yo creo que debes dar la pelea porque eso dura poco comparado con tantos años que van a vivir los niños y pues hay que disfrutar ese momento al máximo. Si se tiene las ganas, si has tenido la posibilidad de lactar, que a muchas mujeres les ha sido imposible, por más que han hecho hasta lo imposible, pues aprovechalo, disfrútalo ahora que lo tienes y no dejes pasar estos días contados porque esos son... O me equivoco, Eugenia. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, es una decisión entre mamá y bebé y muchas mujeres a su pesar han destetado a su bebé más por presión familiar o por presión externa. Sin embargo, lo que veíamos ahora en el video es un tema que no es solo de la madre y uno sí necesita el apoyo. Por supuesto. Aunque ya está un poco mayor y la cosa va calmando como el ajetreo y el ritmo, ¿qué hacer ahí cuando el papá es el papá, no es un tío, no es el abuelo, no es el vecino, no es el portero, es el papá? Está como en contra del tema. ¿Cómo sortear esa situación? Pues una opción es pasar la información científica al papá porque a lo mejor no tiene suficiente información porque culturalmente se ha pensado que después del año la leche ya no alimenta, que ya es vicio, que es negativo, pero son más prejuicios sociales. Entonces tal vez si el papá se informa mejor podría cambiar de punto de vista y apoyar a la madre. El papá y la mamá, porque entre otras veo que ella dice, no, yo sé que hasta el año, pues la Organización Mundial de la Salud dice seis meses de lactancia exclusiva y hasta los dos años complementaria, hasta ahí o hasta que la mamá quiera, ¿cierto? Pero mínimo lo que recomienda la Organización Mundial es hasta los dos años. Entonces partamos de esa base. Bien, hoy nuestro tema es la lactancia en tándem, Eugenia, ¿eso qué es? ¿A qué hace alusión concretamente el término? ¿Cuándo aplica? Sí, tándem en lactancia quiere decir que la madre amamanta más de un bebé simultáneamente. Puede ser dos, tres, pues dependiendo de cada situación, pero es cuando se da la lactancia en simultáneo con varios bebés. No importa la circunstancia, yo hablo ahora de embarazos múltiples o de partos múltiples o partos discontinuos, ¿cierto? Que como vimos en el caso de la vida real, hace lactancia en tándem. Aunque la lactancia en tándem se refiere más a bebés de diferentes edades, porque cuando es mellizos o trillizos se habla más bien de una lactancia múltiple. Varia un poco el término. ¿Qué tanto juzga la sociedad? Lo hablábamos con nuestra vida real. Todavía se escuchan muchos comentarios de la gente en la calle cuando ve esta situación de niños de dos años, como el caso de nuestra vida real. No, ya está muy grande. Sí. Estételo ya. Claro, porque estamos en una cultura que es la cultura del biberón. Lo normal es dar biberón. Entonces, es extraño ver a un niño mayorcito tomando el pecho y más aún ver a dos hermanitos tomando el pecho de la misma madre. Es algo que se juzga mucho socialmente. Como les decía ahora en la consulta de la mamá sobre el destete, hay mucha presión del medio hacia el destete. Es muy casual porque a nosotros nos consultan muchas mamás y la etapa de mayor consulta es al inicio de la lactancia y en la etapa del destete. Porque inicialmente hay mucha presión para que amamante. Todo el mundo desea que la madre amamante y después todo el mundo desea que destete. Como que es un tema en el que todo el mundo tiene derecho a opinar y hay mucha presión social porque, como les digo, en nuestra cultura la lactancia después del año no está bien vista culturalmente. Y más allá de eso, pues a eso sumémosle que ya van a ser dos. Claro, mucho más, digamos, extraño o yo lo diría que hasta exótico, pues ver a una mamá amamantando a dos niños de diferentes edades al mismo tiempo. Cuando hay una lactancia, entonces, en tándem, usando el término estrictamente para los casos que aplican, significa que hay una mamá en embarazo que aún está dando pecho a su hijo mayor, por decirlo así. Y frente a eso existen también muchísimos mitos, que eso es abortivo, que genera contracciones por la liberación de oxitocina frente a la succión del bebé que está amamantando. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Qué tan delicado? Nos decía ahora en nuestra vida real, no, pues yo consulté y realmente en embarazos saludables no hay ningún riesgo. Esto solamente aplica para embarazos de alto riesgo. Pero ¿hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto hay que tenerle temor a ejercer la lactancia en tándem por miedo o porque exista realmente un riesgo a perder el bebé? Sí, realmente era más una preocupación sin mucho fundamento científico. Últimamente hay nuevas investigaciones que han demostrado que no afecta para nada la gestación normal. Habrán situaciones especiales donde habrán unos riesgos adicionales, pero en una gestación normal la succión del pezón no alcanza a generar un trabajo de parto, digámoslo así. ¿La suficiente de oxitocina? Sí. Si hay una liberación, pero no es la necesaria. Porque todavía no están presentes los receptores de la oxitocina que desencadenan el parto. Esos receptores están presentes al final de la gestación. Tan es así que si a una mamá le quisieran inducir el parto con pitocín artificial, ni siquiera podría generar un trabajo de parto si todavía no están los receptores. Entonces es más una preocupación infundada que ya las investigaciones han demostrado que no hay riesgo en general como un aborto o un parto prematuro por el hecho de estar amamantando. Ya si hay otros condicionamientos adicionales, pues sí podría generar algún riesgo, pero incluso se ha investigado que esas mamás que tienen algún riesgo, si finalmente tienen un parto prematuro, no fue desencadenado por la lactancia como tal, sino por su situación especial de la gestación. Bueno, entonces no es cierto lo de las famosas contracciones intrauterinas provocadas por la succión, porque no hay ni que tener un aspirador al niño ahí para llegar a estar con un intrauterino, no es eso tan lejano. No, lo que pasa es que cuando el bebé succiona se libera en el cuerpo una hormona que se llama oxitocina y esa misma hormona genera contracciones del útero. Pero no llegan a ser desencadenantes de un trabajo de parto ni provocar un aborto, o sea, no llegan a ser peligrosas. De hecho, la oxitocina se libera en muchos momentos de placer, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Si una mujer gestante tiene una relación sexual, se van a desencadenar contracciones en ese instante del orgasmo, por ejemplo, pero pasan inmediatamente, o sea, no llegan a ser peligrosas. Otra de las cosas de las que se habla, y también lo mencionó Mónica ahora en nuestra vida real, es que su esposo le decía, ¿no? Bueno, eso como cambia de sabor, ellos por lo general se destetan solitos. Hablemos un poco del tema, del proceso que va cumpliendo la lactancia, la transformación de la leche mientras están embarazos y se está amamantando otro bebé, y cuáles son las posibilidades de que se destete solo por el cambio en el sabor de la leche, o de que la mamá decida destetar por esa sensación extraña de la que ella hablaba ahora, y qué es lo que se genera. Claro, los cambios hormonales producen unos cambios en el sabor de la leche. Para algunos bebés o niños, dependiendo de la edad, puede ser como que rechacen ese nuevo sabor, pero otros simplemente hacen un comentario, sabe a frutilla o sabe a algo en especial, pues sienten que ha cambiado el sabor, pero no tienen problema. Pero les disgusta, les agrada. No tienen problema con el cambio de sabor, pero estadísticamente se sabe que hasta un 60% de los niños que siguen lactando durante la gestación se pueden destetar espontáneamente por los cambios hormonales. ¿Y esa sensación que experimenta la madre? También. Hay sensaciones molestas en la madre, por ejemplo, el pezón se vuelve mucho más sensible por los cambios hormonales, y eso puede ser un reto grande para que la mamá pueda continuar amamantando. Para algunas la sensibilidad es extrema y pueden sentir que no lo soportan. ¿Y en esos casos qué se hace con el bebé que se estaba amamantando? Si se toma la decisión de decir hasta aquí llego, ¿cuál es la mejor manera, más allá de echarle guacamole, por ejemplo, o pique, o algo que realmente vaya como en contra de la crianza humanizada o de un destete respetuoso? Claro, entonces habría dos opciones. Una, manejar las molestias si la mamá desea continuar la lactancia. Por ejemplo, poniéndole límites a la succión, que sea por un tiempo corto, en ciertos momentos, que la mamá cuando no lo soporte le diga en estos momentos no puedo, entonces se negocia con el niño también dependiendo de la edad, muchas mamás lo han logrado. Como llegar a unos acuerdos y decir que en ciertos momentos no, que va a durar tanto la succión, eso podría servir para continuar amamantando. Pero si ella definitivamente desea destetar, la recomendación es que sea muy gradual y con mucho amor, para que el niño no lo sienta como una pérdida. Entonces hay que reforzar la atención del niño con otro tipo de, por ejemplo, ahí el papá puede participar mucho brindándole mucha más atención, que la mamá le demuestre que la única manera de demostrarle su amor no es a través del pecho. Ella puede compartir muchas actividades con el niño para que se sienta atendido, pero que ya va a ser un tiempo en que el pecho no va a estar presente. Eso quería preguntar yo, eso con respecto al niño, ¿y cómo le puede ayudar a la mamá también, a su pareja? ¿Esa sensibilidad se puede tratar con algo, medicamento, una mascarilla, un masa o algo, o simplemente controlando las tomas? Porque si llegan casos donde la sensibilidad es tanta que mejor no. Sí, hay algunos tipsitos caseros de aplicar unas goticas de aceite de oliva para manejar la sensibilidad, en fin, pero... Uy, lechita con aceite de oliva. Pues si leche materna con guacamole no vamos a pasar al aceite de oliva. Además del aceite de oliva, ¿alguna otra cosa antes de irnos con la llamada, Eugenio? No, definitivamente. La misma leche materna funciona como... Pero lo que pasa es que ahí no se lastima el pezón, simplemente hay más sensibilidad y eso es un cambio hormonal que no se puede, digamos, parar, es algo físico que se da. Perfecto, vamos a ir a la línea, 268-6033, María Fernanda, mamá de María Antonia y Jacob, está con nosotros. María Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo vas? ¿Estás haciendo lactancia en tándem? Sí, desde el embarazo de Jacob. ¿Qué edades tienen? Jacob tiene cuatro meses y medio, María Antonia dos años y medio. Perfecto, ¿y cuál es tu inquietud o tu experiencia? Mi experiencia fue desde el principio, pues, de que me di cuenta que estaban embarazos, me dio muy duro, porque los pechos me dolían. Ahí fue como me di cuenta que estaban embarazos, pero el resto súper bien. Aunque a veces la hermanita se pone celosa, mamá, al nene no, a mí. Entonces me toca explicarle y todo eso. Ahora está enfermita, entonces estoy alimentándolo a los dos. Aunque es un poquito difícil. Y la alimenta sin problema, porque eso dice también que cuando uno de los dos está enfermo, que se trasladan los virus, se comparten ahí enfermedades, ¿sí o no? Le doy de seno diferente. Ah, le doy de seno diferente. Tras de aderezo. Una buena forma de controlarlo. María Fernanda, ¿algo más? María Fernanda, ¿hasta cuánto tiempo lo puedo alimentar a la mayor? ¿Hasta cuánto tiempo lo puedes alimentar a la mayor? Es tu pregunta. María Fernanda, muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, ya justo al inicio del programa habíamos mencionado algo sobre eso, pero realmente la lactancia no tiene un límite estricto en edad y hablamos de que es una decisión entre mamá y bebé. La recomendación es que se inicie como un destete alrededor de los dos años. Si muchas mamás deciden que sea el niño el que tome la iniciativa, pero la mamá también puede inducir el destete si ella lo desea, limitando las tomas, poniendo límites, cambiando la atención por otro tipo de cosas que no sea el pecho, no ofreciéndole si el bebé no lo pide. Son algunas recomendaciones. A propósito del tema, pues como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es hacerlo hasta mínimo los dos años y de ahí para allá hasta que la madre quiera, hicimos un programa de lactancia materna después de los dos años que encuentran en YouTube, pues para que lo vean, se llenen de información y tomen la decisión con base en argumentos reales. Hay una pregunta en Facebook que coincidencialmente, coincide, valga la redundancia, con la que venía a continuación en nuestro libreto. Dice, yo amplio la imagen, Doris Marín, ¿qué posible es que mi hijo de tres años ya destetado quiera teta de nuevo ahora que nacerá su hermanito? Es bueno y podría darle si él lo pide de nuevo. Mil gracias y felicitaciones por ese gran programa. Gracias a ti, Doris, y pues claro, hace referencia al tema de volver, retrocederse, no solamente lo hacen con el tema de la lactancia, sino también con el control de esfínteres y otros. ¿Aplica también para este tema? ¿Pueden volverse a antojar? Es normal que cuando el hermanito nace, el hermano mayor quiera que le den la misma atención que le están dando al bebé, entonces puede pedir pecho, puede pedir pañales, puede pedir brazos, o sea que lo traten como si fuera un bebé para no sentirse desplazado. Entonces, por ejemplo, con el tema del pecho, yo personalmente lo vi con mi tercer hijo, cuando nació el tercero, el segundo me pidió, aunque ya se había destetado, y yo le dije, ¿quieres? Pues bien, pues, era casi que como probarme, a ver si mi mamá me quiere tanto como al bebé, y yo se lo ofrecí sin ningún problema, me dio, chupó dos o tres vecescitas y salía corriendo, riéndose, pero él realmente lo que estaba era, como tú decías, ahora antojado. Pero no era que lo necesitaran y se manejó de una manera muy natural, yo pienso que cuando el niño lo pide es más eso, como, ¿será que me quiere tanto como a mi hermanito para ofrecerme el pecho? Porque a mí me pasó, y yo también lo manejé de una manera bastante natural, el mayor me pidió, y yo le dije, dale prueba, pero, pues, es una succión que requiere entrenamiento, y eso se les olvida. Claro. O sea, sacar la leche de ahí no es tan fácil como sacarla de un tetero, como chupar por un pitillo, eso se olvida. Fue un mecanismo instintivo. Y me decía, mamá, no sale nada, y yo, ok, es que ya para esa edad no hay dispensador. Sí, sí, ellos mismos. Pero esa succión, sí, sí, eso es algo como con ese reflejo con el que nacen, pero se va olvidando a medida que va pasando. Eso se pierde, de hecho, los adultos no sabemos succionar un pecho materno, o sea, eso es un mecanismo natural instintivo que trae el bebé para sobrevivir. Y muchos niños, ahora que haces ese comentario, continúan la lactancia durante la gestación aún sin leche, porque a veces por los cambios hormonales baja tanto la producción que el niño no es capaz de obtener leche, el mayorcito. Entonces, se llaman como lactancias en seco. Ahí sí aplica el me cogió de chupo. Sí. Me cogió de chupo. Claro, porque es que el pecho también satisface esas necesidades emocionales del bebé, no es solo leche. Entonces, muchos niños quieren mamar solo por contacto. Tema que vamos a desarrollar aquí en Paso a Paso, ¿no? Perfecto. Sí, la alimentación emocional a través de la lactancia. Pero ahí también surge una pregunta que tiene mucho de mito, y es que cuando el otro se antoja, ¿alcanza la leche para los dos o para tres? Perfectamente, porque esto es una fábrica que produce a demanda. Entre más se le pida, más producción hay. De hecho, muchas mamás que tienen gemelos o trillizos han logrado amamantar y producir leche para todos los niños. Entonces, simplemente es que haya un estímulo adecuado para que haya toda la producción necesaria. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los requerimientos de la leche cambian para ajustarse, obviamente, a quien más lo necesita, al menor? Decía ahora, nuestra vida real, sí, cambió de pronto sus deposiciones, se vieron un poco alteradas. Pero cuando, digamos, ese calostro que es tan rico, no exceden, digamos, en una sobrealimentación que cambie para el mayor que ya no está necesitando todo eso que le provee esa leche inicial, ese calostro. Pues la naturaleza es muy sabria y prioriza para el menor. Entonces, se va a producir lo que necesita el recién nacido, porque ese es como el prioritario en ese momento. Y el otro le tocará adaptarse a esa nueva leche, pero digamos que ya para él no es tan indispensable que la composición sea tan específica como lo es para el recién nacido. Se puede ir diferenciando, este para el más chiquito, este para el que está enfermo, este para el que tiene gripa, este para el que está aliviado. Muchas mamás comentan que ellos eligen su pecho y cada uno tiene su tetica, por decirlo así, preferida. Yo le preguntaba ahora a Mónica, en nuestra vida real, si era agotador. Pues realmente ya de entrada la lactancia es sinónimo de un agotamiento especial que uno hace con mucho cariño. Sí, es una demanda. Pero esto es por dos, ¿se duplica o es básicamente el mismo esfuerzo? Pues yo sí digo que hay un esfuerzo adicional porque el cuerpo está demandando más trabajo, pero al fin y al cabo son dos niños que tú tienes que atender. Si no amamantaras, de alguna manera tendrías que suplir como todas esas necesidades afectivas y emocionales del hermanito mayor frente a la llegada del hermano menor. Para mí sería la manera ideal de poder satisfacer las necesidades de ambos a través de la lactancia. Entonces, aunque entre comillas haya una mayor demanda, es la manera más práctica y fácil de dar la mejor atención a los dos. Incluso muchas mamás lo han dicho como un beneficio de la lactancia en tándem, porque lograron dar la mejor atención a ambos niños simultáneamente. Y cómo hace uno en el tema de los celos, que nos contaba Mónica también lo vivió, ellos quieren su espacio, reclaman lo que ha sido suyo por años en este caso. ¿Cómo mediar ahí? ¿Cómo hacerles entender, aún estando tan pequeños, la situación y la necesidad de priorizar en el tema del menor? Sí, yo pienso que ahí por un lado se necesita mucho apoyo de la familia, del grupo cercano de la mamá para también brindarle toda la atención ya práctica que necesita el niño mayor. Porque es que no se trata solo de lactancia, sino de todas las necesidades del hermanito. Entonces, esta mamá que tiene dos niños, indudablemente necesita un buen grupo de apoyo a su alrededor, una red de apoyo, digámoslo así. Incluso esa es otra recomendación, que las mamás asistan a grupos de apoyo donde hayan más mamás pasando por experiencias similares, donde se sientan identificadas, apoyadas, que lo que ellas están sintiendo es normal, pues que no son ellas exclusivamente, que muchas pasan por esa misma situación. Eso anima mucho y ayuda emocionalmente. Pero además, pues el hecho de que la mamá tenga que dedicar ese tiempo, pues adicional para los dos, por supuesto que es un reto. Entonces, por ejemplo, los tiempos de descanso. Cuando los niños duerman, uno tiene que dejar que la casa se caiga, pero es la hora de dormir. Así sean las 3 de la tarde, las 11 de la mañana. Esa ha sido como una recomendación que a mí como mamá me sirvió mucho. Olvídese que en esta etapa hay que establecer una lista de prioridades. Y lo más importante es el bienestar y el descanso de la familia. Todo lo demás puede esperar. Entonces, uno dice, bueno, cuando ya estemos descansados podría atender otras actividades. Por ejemplo, descargarle a la mamá las responsabilidades del cuidado de la casa. Es una manera muy importante de ayudar para que ella pueda dedicarse a la atención de los niños. Muchos piensan que la mejor manera de ayudar a una mamá es dar biberón. Cuando hay tantas cosas por hacer que uno necesita que le den una manito. Claro. Para poder uno tener el tiempo y poder descansar incluso. Y que las mismas mamás piensen en su propio bienestar. Claro. Piensan en que el niño, el bebé, sus bebés estén bien. Pues a propósito, Leo, de ese agotamiento, de esta grandecita pequeñita con la que vamos al corte, pues puede haber sido expresada ante una mamá que esté haciendo lactancia en tanda. ¿Será? Será. Grandecitas pequeñitas. Para irnos a una pausa, nos trae la siguiente frase. Estaban jugando con la perrita, Danamini, así se llamaba la perrita. Y dijo la mamá, Danamini, no me muerda. Mamá, es que ella cree que tú eres un hueso. Ah, sí. María José, a los cuatro años, nos regala una de esas grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. María Paz, Matías y José Manuel, que tiene ahí el teléfono. Sobre su caminador, ojalá nos esté llamando. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Todavía tienen tiempo. Si tienen alguna inquietud, porque hoy hablamos de lactancia en tándem. Marilyn Castro tiene una inquietud. No tiene que ver exactamente con la lactancia en tándem, pero pues hay que aprovechar a la experta y dice, hola, excelente programa. En lo posible siempre me lo veo. Yo tengo mi tercer bebé de 17 meses y ahora la siento más pegada al pecho. Ella me mete la mano, yo la saco. Es imposible que a veces se note, pero la sociedad es cruel. Tengo claro que la alimentaré hasta los dos años, pero ¿cómo controlo el impulso de ahora que esté tan pegada? ¿Cómo la relaja un poquito? Dándole, ¿cierto? Sí, entre más lo neguemos, más lo piden. Entonces, si uno está tranquilo, ellos también se relajan. Pero, por ejemplo, como nos contaba Mónica, uno puede poner ciertos límites, sobre todo en la lactancia en público. Y eso es parte de la disciplina con amor que podemos ir implementando con los niños, no solo en la lactancia, en muchas cosas. Pues no es dejarlos simplemente hacer lo que quieran, sino ponerles unos límites razonables. Los niños son muy sensibles cuando les hablamos con cariño, les explicamos las cosas. Y en lo personal lo viví con mis hijos. Cuando no era el momento oportuno, les explicaba por qué no le podía dar pecho y llegábamos a un acuerdo. Cuando pase esto, cuando lleguemos a la casa, lo hago y ellos aceptaban sin problema. Entonces, también es una oportunidad, digámoslo así, para poner límites amorosos a los niños, hablándoles con mucho cariño, muy sinceramente, y desde el corazón ellos lo van a aceptar. ¿Esos límites amorosos funcionan para mejorar la relación entre ellos? ¿Son más los celos o termina habiendo más unión cuando se comparte esa lactancia? La experiencia muestra que hay mucho más unión, porque ellos se sienten partícipes, no se sienten excluidos. Entonces, sí, definitivamente es positivo para la relación de los hermanos. ¿Y el destete no necesariamente tiene que darse al mismo tiempo, una vez se haya ejercido la lactancia en tanto? No, por lo general se desteta primero el mayor, porque ya va superando esa necesidad. De hecho, se habla que el destete se debe dar cuando el niño supera esa necesidad. Y puede darse al revés, que se destete primero el menor y entonces yo quedo con el mayor. Pues cada experiencia es individual y no sería raro, pero por lo general la experiencia nos ha mostrado que primero se destete el mayor. A veces la mamá tiene como todas las intenciones de ejercer esta lactancia en tándem. ¿Qué es lo que supera el embarazo, que es digamos como la etapa crítica, por el cambio hormonal, por la sensibilidad en los pezones de la que ya hablábamos, por el cambio de sabor de la leche? Lo superan ambos, no solo la madre, para el bebé también es un cambio brusco, ese hermano mayor. ¿Es frecuente que aún eso superado al nacer, él diga no, yo prefiero no compartir y sea ese como la causa del destete y entienda o a veces entienda que es momento para su hermano y decida no continuar haciéndolo o es poco frecuente? Es poco frecuente porque pasa todo lo contrario. Ante los que ya se habían destetado suelen pedir el pecho y yo pensaría que no es un momento oportuno para el destete porque sí podría dañar como un poco o afectar la relación con el hermano porque se siente definitivamente desplazado. Entonces yo le recomendaría a una mamá que si no quiere hacer la lactancia en tándem pues el destete se haga desde la gestación porque me parecería más crítico el momento en que nace el hermanito. ¿Puediéramos hablar si tuviéramos que poner así la lactancia en tándem con sus pros y sus contras? ¿Existen los pros y los contras de una lactancia en tándem? Claro, como toda experiencia individual y única pues ya vimos que desde la gestación es un reto por la sensibilidad, por los cambios hormonales, porque la mamá también se va cansando por su gestación y todavía el niño pues le exige. Entonces digamos que la demanda es una de las cosas a superar o a enfrentar, pero sí tiene también muchas ventajas y comentarios tan lindos. Recuerdo de una mamá que su segundo niño nació con labio y paladar hendido, entonces ella quería hacer lactancia en tándem y se había preparado, pero frente a esto luego nos comentó que antes fue una bendición, porque el mayor ella lo nombró como jefe de producción. Se lo pegaba primero para que fluyera la leche fácil para el segundo, que ya lo pegaba después y le salía facilito la leche porque a estos bebés les cuesta mamar. Querer es poder definitivamente. Y definitivamente evitable solamente en casos de embarazos de alto riesgo, pero incluso muy individualmente hay que evaluarlo. De hecho hace poco tuve una amiga, una conocida que la apoyé, ella tuvo un embarazo de alto riesgo, pero no quería hacer el destete y consultó mucho, investigó, yo se lo dejé en sus manos, le di toda la información y le dije tú decides porque es tu decisión. La gestación finalmente no quiso destetar y tuvo la gestación hasta el final sin problema, lo cual nos demuestra que realmente la lactancia como tal no genera pues tanto riesgo. Pues ya siempre se ha hablado de los beneficios emocionales, tema que vamos a desarrollar a profundidad más adelante, de la lactancia. ¿Cuándo esto se hace en tándem es mayor el hecho de compartirla entre hermanos, el de que la mamá tenga que hacer esta conexión al mismo tiempo, varía un poco ese vínculo? Yo pienso que es muy sano en la relación de los tres, pues sí con su pareja, porque sí pienso que es muy importante que el padre esté de acuerdo. Pues si el padre está presente, sí tiene que ser una decisión casi de familia, digámoslo así, porque el apoyo de él ahí es fundamental. Pues si el papá no quiere y la mamá está agobiada con tanta demanda, pues no va a ser fácil para ella vivir esa lactancia en tándem. Entonces ahí la relación, se afianza mucho la relación familiar, porque hay un vínculo de todos, o sea el papá está involucrado completamente para poder apoyar esa situación que es demandante. Los dos niños están unidos, pues a través de esa relación amorosa y afectiva de la lactancia, el mayorcito no se siente excluido, el menorcito identifica a su hermano que está ahí participando. Entonces la experiencia ha mostrado que hay una mayor unión familiar. Perfecto, pues este es un tema, ya les decía yo al comienzo, bastante curioso, de quitarse el sombrero realmente frente a quienes lo hacen y lo ejercen, porque si con uno la cosa es compleja, ahora con dos al mismo tiempo. Pero como todos los vínculos y los efectos positivos de la lactancia, pues se potencian, ayer que estábamos hablando aquí de matemáticas, entonces pues anímense, ya saben que no hay riesgos además, que puede darse de manera voluntaria, pero que si las coge por sorpresa tampoco es un motivo que tenga que verlas forzadas como al destete. Se puede seguir ejerciendo, hay algunos cambios, deben saberlo, si el bebé decide destetarse, no hay nada que hacer, contra eso no podemos pelear, es su decisión y hay que respetarlo. De igual forma si es la madre la que toma la decisión, pero el resto, ¿qué opinen? Ustedes saquen adelante su proyecto. Y además, ¿qué mejor estimulación para un niño que un hermanito? Escuché que dijo estimulación. Mañana nos vemos a las dos de la tarde, que tengan un feliz resto de día, chao, chao. Nos vemos. Gracias, Eugenia. Gracias a ustedes. Gracias, Eugenia.